amigos qué tal buenos días hemos llegado a la playa otra vez como es costumbre vamos a buscar lenguados corvinas bonitos lornas todo lo que pueda haber en las playas que vamos a encontrar acá no sólo vamos a pescar en playa abierta estamos ahorita en el tablón pero no sólo vamos a pescar ahí vamos a ir también hacia las peñas o venimos acompañados de dos amigos nos acompaña desde perú el 8 cueva es juvenal y acá está desde júpiter y dispuesto a pescar quiero pescar dice el libro de del fin ya veremos a mí esperamos que nos vaya bien nos vemos allá pescado chau chau y ¡Gracias! 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 Ya está malogrado. Parece congrio. Amigos, hemos cambiado de playa rápidamente para buscar un poco más de acción. A probar. ¡Abre, abre, abre! ¡De acuerdo, abre! ¡Que llegue a la parte! ¡Que llegue a la parte! ¡Que llegue a la parte! Allá Basilio tiene algo, tiene algo con el chichichillian Este es un chalaco, es un chalaco, es casi similar al tramboyo, pero tiene su cara de diablo No es tramboyo, no es tramboyo, es chalaco Miren como ha atacado, mira, mira, ves acá su lomito, mira, lo que le está caminando ¿Ves? Sí, sí, sí Allá, allá, ¿qué son esos tramboyitos? No, son sus clientes, pero está dando alojamiento Chucha Basilio, tú tienes el pez Un tramboyos, vamos a buscar el día que era ¿Ves? Mira, tiene unas pequeñas antenitas acá Sí, oye, conchas ¿Qué vas a llamar? Chalaco El chalaco Chalaquito Chalaquito, qué pena ver eso Lo vamos a regresar Lo regresamos nomás Primera captura del día, un chalaquito Despídete Chuby del chalaco Chao Gracias chalaquito ¿Eso no se come? Sí se come Muy chiquito Uno más grande, más grandecito Sácate uno más grande, pedo sila Miren lo que hace todo el de la malla Miren lo que hace todo el de la malla Chitaza grandaza Buena chita Ya nos hemos refrescado, ya hemos hecho el calentamiento con el chalaco Miren lo que hace todo el chalaco Ahora a buscar otro horizonte Mira, te gané Bien, me comí de harto Puedes irme ahí en esto Lo que se acaba Vamos a lo tiro Bien Chavex Vamos a ir amigos allá A las peñas A pintear A probar con Jigs Y a ver qué sorpresa nos da Este nuevo punto de pesca Playuela grande, amigos Con el gran Edward Casi te agarra Ese te arranca El antebrazo Mira, mira Oye, ahí como cancha Oye, Chavex Oye, Chavex Hola, hola, hola Hola, hola Mira 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 Y ahí al Basilio como Como pejezado Oye, tu señuelas Se está mojando A ver, saque tu monstruo El mío es más grande Agua Que has hecho Basilio? Bueno, Basilio Lo único que he podido pescar Voy a decir Hayguas Acá está en un festín de jaivas Otra ¿Qué es eso? Pescando camarones En el río Vito En el río Vito Esto es más fácil Que camarones Hay cuántos acá El Yepetín No sé nada Ah, mi dedo Ah, no, ahí está Mi dedo Restaurante El Yepeto Esta pesca de jaivas Llega Gracias al restaurante El Yepeto Amigos Ubicado En la Panamericana Sur En el distrito de Vitor Frente a la Plaza de Armas Miren Jaivas directamente De la playa A su plato Que rica parigüela Si o no Pidan su parigüela Su jalea Su corvina frita Su lenguado frito Nuestro amigo Edward Los va a atender Con mucho cariño Restaurante El Yepeto Continuamos Después de haber extraído Tanto Tanto congrejo Vamos a hacer una armada Rápido Para que Juvenal Puede ir pescando Con Mui Mui Mientras nosotros Vamos buscando Con Jigs Algún bonito Caballita Lo que sea Chavarri también Está buscando Con genuero ¿Qué picó? ¿Qué picó? ¿Qué picó? ¿Qué picó? ¡Ala! ¡Nada! Está más fin Dale un coscorrón Chavo No te doy otro Nomás porque ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Está fin ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está verde? No Está buena Está buena Está mal Esa copa Está bien Este cortado Es más chueco Mi almuerzo 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 ¿Qué es mi corazón? No hay Hoy está el corazón Dos vacílios Trampa Provecho Provecho muchachos Vamos a comer Sandillita Hoy se convierte En lornero Una lorna Tienes que levantarlo rápido Pechubi Levanta, levanta, levanta Gira, gira Gira, gira Gira Mi almuerzo No tanto Pechubi Pucha que lo vas a meter Por todas las anillas Al pescado No seas chistoso Pechubi Una lorna Pero no se come No se come No Tengo que ir a mi casa Está como bueno Trae un chingueleazo Le agarra la panza Porque acá tiene espinas Ya Ya está Espera, espera Déjame el chinguello Te secas con el chinguello Ya está Y sigo usando el mismo Bien 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 ¿Qué sientes pescar tu primer pez? Eso Esa es cabonela Mientras los muchachos Están vacilando Con las lornas Yo voy a probar con Jex Es el sacrificio ¿Otra? A ver El Chavex también Tiene acá una Bien 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 Chavex Bien Chavex A ver A ver El Chui se ha comprometido con su familia A llevar un costal Dice del horno Costal Ya Chui Te falta como Como 50 kilos Y ahora desenganchalo tú Para que Para que aprendas La caña Apóyate en tu hombra Así como yo Miren Y agárra La panza Ahí Ajá Y ya Desengancha Me quiere ganar Tienes que Tienes que Te arraso No No Es un poco difícil No No veo difícil No sé por dónde Entra la suena Ajá De ahí De ahí le bailas 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 Justo cuando tú vas a lanzar Ya no va a picar No Ahora armándole al basilio Ustedes me apure El basilio Ya jefecito Pi 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 Hasta él Por estar Tú le bailas Con el horno Yo acá sigo armándole No peee No peee Ya jefecito Ya está Ya en alto Exacto Ahora déjeme lanzar Por favor Mi jigs Hasta ahora Estoy acá como Como reportero Ahora por favor Déjeme lanzar Mi jigs Se atrapó Se atrapó Claro Peppa Pachetto Y no va a ser Y no va a ser Con el jigs Con el Florero Mentiroso No en serio En serio En serio En serio Tenía uno Te creo Te creo Te creo Te creo Te creo Así lo ha roto la línea En el primer Lande No Güera Con unos chistes 2 en 1 2 en 1 2 en 1 seguro un pez piedra 2 segundos a su máquina a ver matraco todos sacan la horna camisa y tú sacas una pintadilla pintadilla o pintacha sí claro un rico sudado agarre la panza y si esa es la panza seguro y de la colita del anzuelo lo mueves así así es luego le meto al lechugui el mío es pinta y el lechugui es un puro tiburón le tienes pura pintacha de él pura lormiz seguimos entonces estamos bien aseguramos la cena porque almuerzo ya no hay yo voy a aprovechar que se han enredado para hacer mi lanzo tranquilito con mi jeque así todo chancadito sigue sigue operativo el jeque levantamos dejamos que uno levantamos dejamos que uno levantamos uno levantamos uno levantamos levantamos y así hasta que se genere la picada y ahí viene el primero con y bueno el segundo porque el primero se escapó claro pepa pasé esto y no va a ser esta vez lo voy a tratar con más cariño porque va a ser rato porque de sacarlo rápido lo he desbocado parece un hombre rey bueno mientras juvenal y vacilio aseguran la cena con mulle mulle yo voy divirtiéndome acá con el jeque vamos a ver qué es qué será es un furel es un furel una caballita una caballita para tu libro casi como el furel vamos a llevarle ya para el frito Vasilio, ¿Has visto su pintacha? No lo he visto, Vasilio ha visto. Ahorita. No lo he visto. No lo he visto. Variedad de todos los tipos. Se armó la fiesta, se armó la fiesta. Digo, digo. ¿Qué es eso? ¿Eso te da pelea? Es una lorna. Es una lorna. No, Vasilio, no lanzas, me vas a cruzar. No, Vasilio, no lo he visto. No he cruzado. Chavex, una chita. Pero muy chiquita, revisala. Una chita chiquita. Chita. Buena chita. Revisala para que crezca. Gracias chita. PORO. 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 Oye otra pintadilla. No sé qué estará haciendo Vasilio, que pura pintacha. Nada más le está picando. Estás seleccionando, vea. No quiero ir al horno. Pero mucho le está dejando, mira. Se está trabando hasta el fondo. Sí, ve. No sé qué estará haciendo. Ahora peor. El pescador tiene que aprender a desganchar su propio pescado. así es que arriba ¿se ha salido? no ¿qué? aquí está en el aire ya está fuera del agua ¿qué? una pintada ¿esto es rico o peor? sí, es rico ¿sabe que tiene su espinita? mira el mapa esta chidrín ahí con tu pintacha estrellita Jepetín ¿contra qué peleas? con las dos pintachas a la cdp y usted a mí es que le pruebo de todo mi pensé el popper mi chico este es un pensé el popper una combinación de un pensé con un popper en sí por dos reales pensé el popper en acción no pica mucho solo la caballita que me pico a probar el colito de chanchita y ay 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 chucha un nudo se rato no he sentí que pasaba un nudo qué fría todo no puedo tranquilo hasta que tú si llenas tu capacho y ya mis lacayos a ver respuesta tu capacho ahora sí vamos a almorzar amigos hemos cambiado de escenario estamos en playula chica en toda la playa la playa está seca no hay posas definidas como para buscar lenguado a spinning hace rato hemos sacado muy muy y ya los muchachos se han ido a la peña para empezar a pescar yo en cambio por sacar muy muy dejé la ropa mi ropa en la orilla viendo un pequeño repunte y la mojo todita me tengo que cambiar por eso estoy demorando en llegar nos vemos allá nos vemos allá que hay que dar ya rayando mientras los muchachos están pescando con muy muy yo voy a insistir con los y con las cucharas para ver si pica algo más y más interesante vamos a probar el otro que está todavía no visitó el sling 50 gramos de angler buen yig hasta el momento nos ha dado buenas capturas tiene un lance pero miren el chavex dos camisas de golpe bueno chavex de grande quiero ser como tú ese chavex bueno chavex hay aquí el tren hay el tren aders amén 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 no no vamos estamos Una caballita Amigos, miren lo que Miren lo que picó una Una caballita Una caballita, pero le he Le he cortado todo Le he atravesado toda la pancita Esperemos que sobreviva, la verdad La vamos a liberar La caballita, en el primer lance Mientras el Chabex Está ahí Buena Chabex, gracias caballita Está buena esa caballita Chibetín no te pica Buena Vince Ahí estaba Silo con su primera Capturita, una lunita Regresa la mamá, muy chiquita Oh, ese auto regresó Bien, Macilo Una devolución involuntaria ¿De qué tamaño? ¿Dónde está? ¿Aca en la espuma? Ah, ya, ya Oye, sí, sí, sí Sí, sí Está con una corvina Vamos a buscar el pique La corvina Allá está guaraqueando el lobo La corvina Así que vamos a meter El jeque suicida Y ya, 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 ya Amigos ya que el JIC no está dando resultados voy a probar la Nive Flex, más que todo para hacer recogidas lineales, y probar su nado sin nudos, porque con el JIC hacemos otro tipo de recogida. Ni con el JIC en su estado así piticlín, quiere picarlo, los muchachos están tirijala ya con las gabinzas, la última opción. De Flipper, de DUO, 40 gramos. Vamos Flipper, hazlo por papi. Lo bueno que con el Flipper puede ser diferentes recogidas. Recogida lineal, el Flipper tiene un nado de colita bien chévere. Recogida lenta, donde se va a ir al fondo. Recogida con tirones. Y recogida con tirones más lentos. Y así con eso no pica, nos vamos a lanzar muy muy bien. Miren al Jepetín, miren al Jepetín con sus cabines. No puedo distraerme, si no se me va a trabar mi Flipper. Bueno amigos, me derrotaron las Corbinas que han estado por ahí, si es que estuvieron por ahí. No pude sacar nada con jigs, ni con chispa, ni con cuchara, ni con ceñuelo, ni con vinilo. Los muchachos se han vacilado ahí con las lornas. Y termino mi jornada con el Fulcrum. Nos regresamos amigos, porque queremos salir aún de día. Y sigue picando. Y si ustedes ven al fondo, están metiendo la balsa para llevarse la Corvina que no pude sacar ya. Vamos a ver qué tanto han sacado los muchachos. Todo esto ha sacado. Está bien, te felicito. Aprobaste el curso de Pesca en Peña. ¿Es pescado o es traba? Hola Chubi. Una camisa. Vamos. Al carro. Ah, no se quieren ir. Mi gente no se quiere ir. Ahí está el Chavetex. ¿Cómo no se quiere ir si está pescando? A ver. Mierda. Chavo, vamos. Se acabó la fiesta. No es tarde. Voy a llevarme ese muy muy. ¿Qué es compa? Nos vemos allá. Nos vemos en la siguiente salida. Chao, chao, chao. ¿Qué es eso amigos? Los balseros. A ver. ¿Qué hacen contra los olos? Acá todo hay cuchillo. Chaval, acá hay cuchillo. Mierda. Qué corazón. La quebrazo como mierda. Un brazo muy bien. Ah. Un brazo de quito. Estaba más bravo. Estaba muy bien. Estaba muy bien. Ya entrábamos sufriendo. Chavec, ¿cómo está tu baila? Ahí está el señor. Caballas. Caballas. Furel, creo. Furel, una camina. Pintadilla. No. Bien Chavec. Buen viaje, buen viaje. Saludos para ti, mi amor. ¿Para quién serás, mi amor? Nos vemos en el siguiente video. Un besita. ¿Hasta qué hora van a pescar chido? ¿Hasta que tengas tus dos costales? Sí. ¿En cuánto vas ya? Un kilo. Chuta, ya te van a desheredar no más chido. El pescador más grande de tu mundo. A la aguita. Tengo algo con Jigs. Tengo algo con Jigs. ¿Será una caballa? ¿Será un caballo? ¿Será una vaca? Pero no jala, se viene nomás. Al inicio se ha sacudido. Seguro le ha agarrado a través del lomo o algo así. Aquí en este lado está picando más que en el otro lado. Debí quedarme acá nomás con mi Jigs. Sí, en el otro lado no pican ni los zancudos, ¿no? Pucha, pobrecita la. Pucha, qué asesino. Lo siento. Una pequeña cabinsa. Lo siento. Gracias, cabinsita. Otra picada. En cada lance está picando. Pero estoy garabateando. Estoy robando. Estoy... Estoy ratirando. Como ratiro. Estoy como ratiro. Y lo peor es que con el Jig estoy haciéndoles más daño. De lo que normalmente se les hace con... Con anzuelo. Mira. Chasme. ¿Quién los mandó a corretear al Jig? Gracias. Miren el Jig. Todo chancadito. Aún así sigue trabajando. Los atrae con su instinto. Buen Jig. Ahí está. Esta sí está decente. Esta cabinsa. Y picó de la boquita. Con el Jig. Qué buena cabinsa. Ahora, ¿para quién viene mi cabinsa? ¿Para Chubis o para Basilio? Oh. Oh. Puchese. Se fue donde el Basilio. Ya está oscuro. Ya está oscuro y sigue picando al Jig. Lo seguirá viendo. Mientras tanto, Basilio sigue sacando buenas cabinsas. Oh, y mira de la boquita. Hay harto, ¿no? Hay harto, ¿no? Para mañana hay. Mira de la boquita. Buena cabinsa. Ya, Chubis, espéranos, espéranos. Es que sigue picando, perro. Oye, y mira esta. Esta lornita chiquitita picada. Puche, ya no se miran nada. Está oscuro. Pero chiquitita picada. Gracias. Bueno, amiguitos. Así, entre claro y oscuro. Dejamos la pesca en peña. Yo solo he estado con Jigs. Y ya hemos tenido capturas. Sobre todo en este lado de la peña. Basilio aún sigue sacando ahí con muy muy. Pero vamos a ir para hacer la cena y ya para descansar. Mañana nos espera nuestro segundo día de pesca. Esperamos que nos vaya muchísimo mejor que el día de hoy. Nos vemos allá a preparar la cena. Pescadito frito. Amiguitos, miren. La cena. Pescadito frito, galletita. Pescadito frito. Con arrocito graneadito. Con una sandillata. De refresquito. Listos para cenar, amigos. Así es que. Cerramos el video. Hay que taparlo. Para mañana más es eso, ah. Amigos, así cerramos el video. El día de hoy. Nos hemos divertido un poquito. En la mañana hemos tratado de buscar algo con señuelo. ¿Qué picó? El chalaquito, ¿no? El chalaquito. El chalaquito que fue regresado. Después en Peña junto con Edu Arraí. Los muchachos han sacado sus lornitas, sus gavincitas, sus caballitas. Y yo con Jigs quería sacar, pues, un bonito. Una corpina. No se ha dado, pero por ahí siempre ha picado una gavinza al Jigs. Eso es, darle opción al Jigs. Ya mañana vamos a ir de lleno a pescar en Peña. Ya mañana vamos a buscar chitas. Nos hemos cruzado acá en el campamento con unos caballeros que están sacando chitas. Nos han dicho que por unos lados de acá, de playora chica, están sacando chitas. Así es que mañana nos vamos a pescar chitas, amigos. Esperemos que nos vaya bien. Nos vemos mañana, amigos. Chao, Basilio. Chao. Chao, hasta mañana. Chao, amigos. Hasta mañana nos vemos. Sayonara. Sonara. Sonara. Soyando. Ta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.